Me llamo Michael Mediacea Ramos, soy de la ciudad de Santiago de Cuba, pido para Cuba libertad, pido para Cuba que los ciudadanos cubanos puedan decidir y elegir y no que un gobierno dictatorial y opresivo decida por todo un pueblo. Pido para los cubanos vivienda digna, salario justo, pido que no se encarcelen más a los ciudadanos por sus expresiones, que no dañan a nadie, si no son beneficiosas, que defendemos los derechos de todo un pueblo. Pido para Cuba libertad.